Hola, soy Edu de Edu4java y este es el tutorial número 5 de Android Game Program. Vamos a ver un poco más de Sprite Speed, si recuerdan habíamos hecho algo con Speed aquí. Y vamos a también ver un poco de Animation. Vamos a ver cómo usamos estos gráficos. Hasta ahora, en el último tutorial habíamos quedado con esto. Habíamos puesto una animación, pero claro, la animación siempre parece que va caminando hacia la izquierda y cuando va hacia la derecha, no sé, tiene una onda Michael Jackson. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es, además de la variable de velocidad X, vamos a poner una variable de velocidad Y. Y vamos, además, aquí estamos cuidando solo los márgenes de X, tendríamos que cuidar que no nos vayamos de márgenes de Y. Vamos a copiarnos el código de aquí. Y ahora, no se preocupen que ahora lo explico. Vamos a reemplazarlo por este código que tenemos. Es similar, pero un poquito más compacto. Control F, Shift, Control F para ordenar. Esto es similar a lo que había antes, nada más que en un solo IF puse los dos. Y en vez de cambiarle menos 5 o menos algo, le directamente lo multiplico. Le hago menos lo que había. O sea que, si la dirección es positiva, pasará a negativa, y si es negativa, la velocidad pasará a positiva. O sea, si viene a 5 por este lado, se choca contra un margen, pasará a menos 5 y irá para el otro lado. Y con Y hacemos lo mismo. Los controles de márgenes son iguales. Como pueden ver, nada más que están en el mismo IF. Bueno, vamos a probarlo. Como ven, sale con una velocidad de 5 en X y de 5 en Y. Entonces, claro, sale a 45 grados. Rebota aquí en X, va a menos 5, rebota aquí. ¿Ven? Bueno, claro, esto cada vez que lo arranquemos va a ser lo mismo. Para ponerle algo de interés a esto, podríamos hacer que la velocidad sea randómica. Que sea aleatoria. Entonces, en el constructor, agregamos estas liñitas. El random, no sé si no lo conocen, está en mis tutoriales, supongo que ya lo conocerán. Y lo que hacemos es modificamos estas variables que están inicializadas antes en 5, pero ahora las inicializamos directamente, shift, control o para los importes, para que me importe random. Y esto va a sortear un número del 0 al 10 y le va a restar 5. Por lo cual, me va a dar un número entre menos 5 y 5. O sea, pueden salir, la velocidad será entre 0 y 5 para X y 0 y 5 para Y, tanto positivo como negativo. Bueno, probemos. ¿Ven? Como ven, aquí salió casi en 0, supongo que será en 0 para X, por lo cual no hay movimiento lateral. Y en Y parece que salió 5. Vamos a probar ejecutarlo de nuevo. ¿Ven? Esta vez me salió 0 en Y. Es un número raro estar sorteando. Ahí tenemos velocidad de X y de Y, aunque no llega a ser 5. Bueno, lamentablemente, este es el fin de la parte fácil del tutorial. Ahora viene que tenemos que manejar las animaciones. Las animaciones estamos usando siempre la left 1. Esto es porque aquí nosotros escribíamos que siempre usemos el 1. Ahora, como vemos en este gráfico, no nos conviene usar siempre 1. Por ejemplo, si la dirección, si el speed, X, speed y speed fueran 2, menos 4, la dirección real sería esta. Si aquí lo ponemos las coordenadas, esto sería la dirección real. Entonces deberíamos usar esta, que es la 3. Si fuera este, por ejemplo, menos 3, menos 1, menos 3 de X, speed y menos 1 de Y, speed, tendríamos que usar esta. Que es, si esta es la 1. Si fuera 4, 1, deberíamos usar esta. Es la 2. Y si fuera algo como esto, deberíamos usar esta. La pregunta es, ¿cómo hacemos para, dado X e Y, saber que tenemos que usar 0, 1, 2 o 3? Necesitamos una función que entre como parámetros de entradas X, speed y Y, speed, y como resultado nos dé entre 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3 correspondientes a cual deberíamos usar. Bueno, para hacer esta función me basé en MATATAN2. Esta función nos devuelve el radio, nos devuelve en radianes, o sea, cardenadas X y Y nos dan los radianes, nos dan el ángulo. Básicamente esta función es, dado cualquier X y Y, por ejemplo un punto por acá, nos da el ángulo. Por ejemplo aquí nos daría el ángulo este. Hay que tener en consideración que nosotros en la pantalla estamos usando unos ejes cartesianos diferentes a los que serían matemáticos. Este eje X está bien, pero el eje Y está al revés. Si lo pueden ver aquí, esto es como sería matemáticamente, X y Y iría para arriba. ¿Qué significa? Que a medida que se incrementa ahí, sería para arriba y aquí es para abajo. Entonces, volvamos a ATAN2. ATAN2 nos da el ángulo desde este punto. Por ejemplo, para aquí nos va dando, por ejemplo, aquí nos daría 45 grados, aquí nos daría 90, o en radianes pi sobre 2, aquí nos daría pi, y si va por este lado, por ejemplo, si el punto está por aquí, daría el ángulo este que sería negativo, hasta pi sobre 2 y menos pi. Bueno, haciendo un análisis de qué es nosotros lo que queremos recibir, nosotros cuando sea 0-1 queremos tener UP, cuando sea 1-0 queremos RIGHT, cuando sea 0-1 queremos DOWN, y cuando sea 0-1 queremos LEFT. Aquí hice una tablita para ver si se entiende. Aquí está lo que acabo de decir, los UP con cada uno, y lo que hice es, con estos números provee el ATAN01, compartir una referencia. Entonces, aquí el valor que me dio como resultado es pi. En realidad, sabemos que pi menos pi se tocan, porque aquí se ven pi menos pi serían iguales. La medida que nos acerquemos, por un lado, por negativo o por positivo, terminamos aquí. En RIGHT era pi sobre 2, 0 y 1. Si yo a esta función la divido por pi sobre 2, los resultados van a ser, entre 2 o menos 2, entre 2 y menos 2, pasando por 1, 0, menos 1. O sea, para UP va a ser 2 o menos 2, para RAI va a ser 1, para DOWN va a ser 0. Entonces, como yo necesito un índice que vaya del 0 al 3, lo que hice es sumarle 2, para sacarme los valores negativos que me traen problemas. Entonces, aquí tengo un número del 0 hasta el 4, pasando por el 3, 2, 1. En el UP lo habíamos visto que era tanto el 0 como el 4. Y como yo quiero un número entre 0 y el 3, no entre 0 y el 4, lo que hago es, le hago un MOD 4. Entonces, como resultado de esto, tanto el 0, tanto el 0 como el 4, me van a dar 0. O sea, 4, MOD 4 me da 0. El MOD es el resto de la dividir. Y el 0 dividido por MOD 4 da 0. Entonces, aquí conseguí un número entre 0 y 0, 1, 2, 3, que son los números que yo quería para el índice. Ahora, estos números no van a coincidir exactamente con los que yo realmente quería. Con estos. Entonces, lo que hice es una pequeña función basada, o sea, hago todo esto que les dije en la tablita. Calculo a MAT, hago MAT a TAN 2, lo divido por pi sobre 2 y le sumo 2. Esto me da un doble. Este doble le hago un redondeo. Le hago un redondeo para que se acerque a los números. Los números, ¿se acuerdan que les dije que aquí, yo quería que si están cerca de este eje, mejor aquí, si están cerca de aquí, se acerquen aquí. Entonces, lo hago por redondeo. Como este sería el 1, todos los que estén cerca van a ir ahí. Todos los que estén cerca de este van a ir ahí. Entonces, el redondeo este me los acerca y lo único que después hago es le hago el mod por la cantidad de rows que en nuestro caso son 4. Entonces, el resultado de esto me da un entero de entre 0 y 3. Y después, para que me coincidan, porque habíamos visto que, por ejemplo, app, aquí me va a dar 0. Pero el app que yo necesito es 3. Es 3. Este es el que va para arriba. Entonces, lo que hice es, puse un pequeño array y hice este mapeo. En la posición 0 le puse un 3, que es lo que yo quiero. En la posición 1 le puse un 1, que es lo que yo quiero para abajo. En la posición 2 le puse un 0. En la posición 3, un 2. Y bueno, ya aquí tienen el código resultante. Tienen la función esta. Lo que vamos a copiar acá. El map este, me pide crear. Create constant. Vamos a copiarmos. El map del mismo código. Con los comentarios, por si acaso. Y por último, faltaría que reemplacemos aquí, en vez del 1 que ya les habíamos mostrado, la llamada a la función. En vez del 1, vamos a llamar a la función que creamos. Vamos a ejecutar. Y aquí lo ven, muy contento, caminando así, hacia abajo. A ver si cuando llegue al borde, recalcule la dirección, la animación perfecta. A ver, probemos otro, otro, otra animación, a ver si tomo otra dirección. Este, por ejemplo, este sale. Como este, el ángulo está más cerca de lo que sería el horizontal, está tomando la animación que va hacia la derecha. Y aquí rebota. Y la animación toma la animación que va hacia la izquierda. Bueno, la verdad que este es lejos el tutorial más difícil que he hecho. Espero que alguien me haya entendido. Y en todo caso, los que llegaron a este punto de este tutorial, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo tutorial.